Quizá porque Boadilla es un pueblo eminentemente familiar, no cesan las iniciativas de apoyo al niño Bruno Carballo en su lucha contra la enfermedad. Muchas de ellas promovidas desde Quercus, el colegio de Bruno, ubicado en la calle de Vallinclán. El pasado sábado tuvo lugar en este colegio un concierto presentado por el ilusionista Javier Álvarez, con la presencia del propio Bruno y de sus padres. Actuaron jóvenes de varias escuelas artísticas que interpretaron piezas clásicas y contemporáneas. Aquí pueden ver al coro de voces mixtas del Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al concierto asistieron más de 200 personas, muchas de las cuales se acercaron a mostrar su apoyo a Bruno y su familia. La enfermedad que sufre se conoce como encefalitis autoinmune y, aunque es grave, tiene tratamiento. Es para costear las prolongadas terapias que necesita Bruno para lo que muchos vecinos están colaborando, principalmente con la venta de pulseras en los colegios. Si desea contribuir directamente, también puede hacerlo mediante una cuenta bancaria de la campaña, poniendo en el campo del beneficiario Bruno Juntos por Ti.